Buenas noches país, echó a los ladrones, lo mató a la policía, ¿saben? Temporada de remedios, hoy precios y consejos. Una modalidad que se repite y que enciende alarmas. Otra vez, un barco como objetivo y otra vez, un ataque en banda. Una estrella amarilla. Seguramente habrás visto muchas como esta. Es un símbolo silencioso del drama de las muertes por accidentes de tránsito. Estrellas que recuerdan, pero que también reclaman. Un policía mató a un vecino que se defendía armado de un asalto en su propia casa. La crónica es trágica. El hombre ya había puesto a la fuga a los ladrones cuando llegaron los uniformados. Aparentemente, al menos esto se investiga, lo confundieron con uno de los asaltantes. ¿Sí? Al ver, escuchó que no bajaba él el arma. Y el oficial que le disparó fatalmente ya fue apartado de su cargo mientras se investiga qué pasó en realidad. Ricardo tenía 64 años y, harto de los robos, había decidido armarse. La primera vez que vi una de estas estrellas, uno de los primeros lugares donde apareció, fue sobre la ruta 3. Esa tremenda y larga ruta, enormemente insegura. Algunas hasta se despintaron. Mirá desde cuánto hace que con estrellas se recuerda a los muertos y se pide justicia. Las estrellas, algunas, se borran. ¿Sí? Y la ruta sigue ahí. Peligrosa, sin obras, como siempre. Por aquellas estrellas, por ese pedido de justicia como el de Alejandro. Y porque dejemos de verlas, por Dios, dejemos de matarnos en la calle. Y ahí están ellos. Y hoy sumamos a alguien más. En la piel de Miguel, un médico forense. Ese que tiene, por decirlo así, que dialogar con la muerte. Ni más ni menos, Mariano. Es el término que usan, exactamente, dialogar con la muerte, dialogar con los cuerpos. Porque de esa forma lo que hace Miguel es buscar la verdad, verdad, para que haya justicia sobre esas potenciales víctimas. Miguel es médico legista y trabaja como jefe del cuerpo médico forense del Departamento Judicial del Distrito de San Martín. Que recibe ni más ni menos que mil muertes por año, muertes violentas. Solo Miguel practica la autopsia de 25 cadáveres por semana. Y enseguida nos contás un caso que para él fue más que particular. Seguro. En la piel de Miguel. Carmela es un gran. Le contiene ahí. Pero qué fuerza ella. Sí, sí, sí. Los dos. Y 61 años de casados hoy. Felicitaciones. Dios mío. Qué lindo. Con toda la familia que además son los que nos escribieron. Una nuera nos mandó el mail y a través de ella conocimos la historia. Así que muchas gracias. Dos años y un beso. Sí. Dos años. Te quedaste con el tema del noviajo. Dos años y un pico en un pasillo y ¡oh! Buenísimo. Y bueno, pero se hizo esperar y había 61 años de razones. Ay, de casados, 63 juntos. Te queda una palabra que dice ella. ¿Cómo viviste la vida? Y dices con sacrificio. ¿Qué te parece? Y el sacrificio era una herencia de aquellos que sufrieron en carne propia. Y de mucha timidad. El desgarro. Claro. Y había que venir a una tierra nueva, a la que aman, pero había que sacrificarse para tener lo que tienen. Bueno, y es lo que esta generación ha trasladado a sus hijos, Rodi. El sacrificio y el amor por el trabajo. Se descansa cuando se puede, pero si uno quiere algo, quiere tener una casa, tener un trabajo, entonces había varios trabajos. Y hacía todo lo que podía y si no lo sabía los iba aprendiendo. Y es lo que trasladó a sus hijos, tres hombres de bien, casados, con hijos, todos trabajando. Así que, en fin. Muchas gracias por estas historias. ¿Festeja el cumple? Y festejan el cumple de casamiento. Pero usted, digo. Ah, mira. Tengo un regalo de cumpleaños. Vení a salvarla. Sí, dale un beso. Dale un beso. Mirá, mirá que bien. Ay, mira. Y el otro. Y el otro.